Yo vine porque he necesitado hablar con mi papá. Discúlpame, yo creo que entendí mal. Tatiana, tu papá había quedado con la señora Alicia de recogerte en la casa para llevarte a un colegio donde lo más seguro es que te reciba. Qué raro, porque yo vengo de allá y mi abuela no me dijo nada. Entonces, lo más seguro es que don Alejandro haya decidido ir solo. Sí, eso es lo más seguro. Bueno, tengo que salir volada para la notaría. ¿Hablamos después, Tatiana? Hasta luego. Regreso más tarde. Buena suerte, señora Gabriela. ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? No fue tu culpa. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Sí, señora, yo le informo. Hasta luego. Buenas tardes. Que tenga un buen día. Disculpe, señorita. Por lo general, ¿cómo cuánto duran estas consultas? No, hay tiempo fijo, señor. Sí, sí, yo sé, pero... ¿Pero así un tiempo promedio? No, se puede terminar todo el fin del caso. Máximo cuánto puede llegar a durar. No, qué pena, señor, pero realmente eso no se puede determinar. Muchas gracias. Yo, en realidad, he probado de todo. Desde el psicoanálisis, pasando por la hipnosis y hasta las regresiones. Pero siempre me ha faltado algo para sentirme satisfecha. Usted puede imaginarse que yo, psicóloga especializada en neurosis femeninas, tengo una vida emocional desastrosa. ¿En serio? Dos matrimonios histéricos. Una relación caótica con mis hijos. Y en este momento estoy completamente enamorada de un muchacho menor, como 12 años. A veces me entran unas crisis éticas espantosas. Me parece una irresponsabilidad que alguien como yo se siente detrás de ese escritorio y pretende ayudar a otras personas a solucionar sus vidas cuando ni siquiera he podido con la mía. A ver, Laura, ahí por encimito usted ya sabe más o menos quién soy yo. Ahora hablemos de usted. Y sobre todo hablemos de lo que la trajo aquí. Aló. Andrea, ¿cómo está todo por allá? Regular, don Alejandro. ¿Y eso por qué? Por aquí estuvo Tatiana y se encontró con la señora Gabriela antes de que ella saliera para la notaría. Miércoles. Supongo que no he podido superar el hecho de que Alejandro me haya dejado por una mujer que, sé, vale mucho menos que yo. Laura, usted se ha dado cuenta que en todo lo que me ha dicho, en todo lo que me contó, no ha pronunciado la palabra amor. Usted está hablando prácticamente en términos mercantiles. Habla de cambios, habla de usurpación de espacios, habla de dinero, pero de sentimientos no ha dicho nada. ¿Y es que acaso la frustración y el fracaso no son sentimientos? ¿Frustración por qué? ¿No ha pensado alguna vez que nadie la cambió por nadie? ¿Que tal vez fue usted misma la que inconscientemente quiso acabar la relación con Alejandro? ¿Destruirla? Puede que usted misma haya buscado quedarse sola para demostrarse muchas cosas. ¿Por qué no intenta pensar en esos términos? ¿Por qué no hace un esfuerzo y deja de pensar el mundo desde los demás y lo piensa desde usted misma? Enfréntese, así sea por unos días, a la soledad, a usted misma. Olvídese que es esposa, madre o hija y láncese al mundo solamente como mujer. Hágalo, despréndase de los lazos a los que ha estado atada por tantos años. Inténtelo y después me cuenta. ¿Le parece? ¿Cómo le fue, señora Gabriela? Muy bien, Andrea. Sin novedad. Aquí están los documentos debidamente autenticados. De manera que mañana a primera hora se puede abrir una cuenta corriente y un fideicomiso. Los socios quedaron de consignar la plata apenas les avisemos. ¡Buenísimo! Sí. ¿Y Alejandro no ha llamado? No, señora. ¿Cómo le habrá ido en el colegio? ¿Quién sabe? Yo creo que bien. Ojalá. Qué pena haberte hecho ir al consultorio innecesariamente. No, no te preocupes. Yo quería hacerlo. ¿Quieres entrar a tomarte un café? No, muchas gracias. Ya me tomé cinco tazas ahí esperando a que me interrogaran. Ella no lo consideró necesario. Menos mal, soy alérgico a los psicólogos. ¿De verdad no quieres entrar a ver a las niñas? Ando un poco de afán, así es que, mira, mejor paso en la noche, ¿sí? Bueno, no le insisto más, señor. Muchas gracias. Hasta luego. Ay, Dios mío, siquiera llegaste. Me tenías tan angustiada. ¿Por qué te demoraste tanto? Mamá, no me demoré mucho. Me imagino que es lo normal. Ay, bueno, ven, 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 ven. Cuéntamelo todo. ¿Qué te dijo esa mujer? ¿Qué le dijiste tú? Siéntate ahí. Claro, me imagino, Alejandro habrá salido con alguna artistada. Cuéntamelo todo sin omitir detalles. Mamá, no te voy a contar nada. ¿Por qué? Porque todo es muy personal, muy íntimo. Pero yo soy tu mamá. Por eso. Hola, mam. Hola, nena. ¿Tú no estabas con mi papá? Sí, me dejó en la puerta porque tenía afán. Ay, lo necesito urgente. Mi amor, necesito hablar contigo. Ahora. A solas. Mi amor, yo sé que tú no estás muy contenta de vivir en esta casa y que quieres irte a vivir con tu papá. No, mamá, yo acá también estoy bien. Mira, yo sé que tú lo estás diciendo porque estoy pasando por un mal momento y te lo agradezco mucho. Pero tú y yo nunca nos hemos llevado bien. Eso no quiere decir que no nos queramos, pero no nos llevamos bien. A lo mejor con un poquito de esfuerzo podemos intentarlo. Ya lo hemos intentado mucho tiempo. Yo sé que tú habías tomado esa decisión antes de que pasara lo que pasó. Tú habías decidido irte a vivir con tu papá y yo quiero respetar esa decisión. Mamá. Yo no quiero que te quedes aquí presionada ni por compasión, ni culpabilidad, ni nada. Tú ya tomaste una decisión y quiero que volvamos al punto de inicio. Te puedo decir y respeto esa decisión, pero esta vez a diferencia de que yo no quiero que hayan reproches ni regaños y mucho menos culpabilidad. ¿Está bien? Sí. ¿Ya llegó? Hace como media hora. ¿Y qué ha dicho? Nada, pero lo sabe todo. Ay, hijo de pucha. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo te fue? A mí muy bien. ¿Y a ti? Acompañé a Laura a visitar por primera vez a la psicóloga. Lo presentí. No te lo quise decir para evitar una discusión. Y sin embargo, se supone que la vamos a tener. Sí, me imagino que sí. Mira, Alejandro, para mí es muy jarto tener que hablar contigo de lo mismo. Y sobre todo, sobre todo siento pavor de convertirme en una mujer que te esté haciendo reproches en todo momento. Yo quiero conservar la calma, pensar sin paranoia, con tranquilidad. Pero tú no me estás dejando muchas opciones. Gabriela, aunque tú no lo creas, eso es exactamente lo que yo quiero. ¿Con mentiras? Si es necesario, sí. No me parece justo. Pero es práctico. Ayer tuvimos una pelea tremenda porque me quedé a dormir en casa de Laura. ¿Tú qué crees que iba a pensar yo si te digo que la tengo que acompañar hoy al psicólogo? No lo sé. Pero habría sido mucho más fácil si me dices la verdad. No te iba a gustar. Pero no tendrías que sumarle a mi rabia la molestia por la mentira. Gabriela, fue una mentira pequeña. No nos arredemos en eso, ¿sí? Detrás de cada mentira simple hay verdades muy grandes. Le estás dando una trascendencia que no tiene esto. Alejandro, no existen las mentiras grandes ni las mentiras pequeñas. Las mentiras son mentiras y punto. Y yo no voy a vivir el resto de mi vida con la angustia y con la incertidumbre de una relación basada en mentiras que a veces. Está bien, está bien. Por enésima vez. Discúlpame. No se trata de eso, hombre. Bueno, ¿entonces de qué? Mira, esto no lo digo con ánimo de pelear. No, ni de ponerte en situaciones extremas. Lo digo porque por lo menos yo sí tengo la necesidad de defender esta relación. Alejandro, necesito que definas tu situación. Necesito que tomes una decisión, que ordenes tus prioridades en la vida. O es Laura o soy yo. Pero este juego de que estés aquí y allá al mismo tiempo, pues, no lo puedo soportar. Y esto lo hago por un fiel de los dos. Espero que me sepas entender. Te vi, me vi Y tuve miedo De las ganas que sentí Ganas de ser esa mujer Que nunca fui Ganas de todo Pero siempre Te vi Te vi Y sentí La sombra del deseo Sobre mí Y tú Creciendo por mi ser El gran amor Que nunca conocí Necesito que regreses a la oficina No puedo Por favor Tú ya hablaste Ahora me toca hacerlo a mí Prefiero menos palabras Y más decisión, Alejandro Bueno, está bien Vamos a tener que hablar aquí Mira, es muy posible Que yo tenga la culpa De que nuestra relación No funcione como tú y yo queremos Pero tú también lo has puesto de tu parte Te guste o no Yo tengo un pasado Yo ya no soy un niño Que está empezando a vivir Tengo una familia Tengo una exesposa De la cual no me puedo desentender Así de un día para otro Y tengo un par de hijas Que necesitan mi atención Y mucho más ahora Que vivo lejos de ellas ¿Es tan difícil entender eso? Mucho más de lo que tú piensas Mira, tú conocías la situación Desde el principio Y la aceptaste ¿O es que ya te cansaste tan rápido? Que conste que eso lo dijiste tú, ¿no? Bueno, es que estoy viendo tu actitud Bueno, ¿y qué es lo que quieres, Alejandro? ¿Ah? Que tu mujer te siga manipulando Y yo esté aquí atacada de la risa Haciéndome la loca Como si no pasara nada No, no, no Yo quiero que tengas más confianza en mí ¿Y cómo? Si a cada problema respondes con una mentira Bueno, ya te expliqué por qué lo hice Pues sí, pero no son razones suficientes Y no son suficientes Porque definitivamente tú no has atacado el problema Como tendrías que atacarlo Ah, entonces tú quieres que yo me desentienda de mi familia No estoy diciendo eso, Alejandro Por Dios, tampoco lo pongas en esos términos Eso se llama manipular Bueno, entonces, ¿qué quieres que haga? Que te des cuenta de una vez por todas Que tú y yo también somos una familia O por lo menos eso es lo que yo quiero de ti Estuve averiguando y parece que si nos casamos en una parroquia pequeña es mucho más fácil Lorena, ¿y usted sí cree que debamos casarnos por la iglesia? Marcos, pero ya hablamos de eso Sí, pero pues yo estuve pensando Y usted con esa barriga Y yo no es que me coma mucho el cuento ese de la bendición de Dios y todos esos rollos No, pues yo tampoco, pero no sé, así es más fácil Vea ¿Por qué no esperamos a que nazca el bebé? Pues, lo digo porque así podemos buscar un sitio donde vivir los tres juntos y organizarnos bien ¿No le parece? Ay, yo no sé, Andrea A mí me parece que Marcos me estaba tratando de sacar el cuerpo como de hace tiempo Ay, yo no lo veo así Al contrario, a mí me parece que tiene mucho sentido lo que él le propone Sí, pero ¿por qué se le ocurre hasta ahorita? Si él siempre fue el más afanado en que nos casáramos ¿No le dijo que estuvo pensando las cosas? O a lo mejor alguien lo puso a pensar En esa universidad hay una cantidad de viejas chusquísimas Y pues de todas esas debe haber una que otra inteligente Imagínese Lo que Marcos ha estado buscando toda la vida ¿Y usted es que se quede bruta o qué? No, no es eso, pero... Yo no sé, a mí todo esto me parece muy sospechoso ¿Y si así fuera, cuál es el problema? Mejor para usted ¿Acaso no me había dicho que ya no quería a Marcos? ¿Que se iba a casar con él por puro interés? Es que ahí está el problema, Andrea ¿Quiere que sea sincera con usted? Yo... Otra vez me enamoré de Marcos Y si quiere que sea más sincera todavía Yo creo que es la primera vez en la vida Que siento que estoy de verdad enamorada No, papá, usted sí es el colmo ¿Cómo se le ocurre perdérseme así? Sin avisar ni nada Es el colmo Pero tranquila, mija Era mejor así, sin tanta despedida Y sin tanta pendejada Sí, pero por lo menos Dejarme saber en dónde estaba Para poder ayudarlo de alguna manera Usted ya me ha ayudado lo suficiente, mija Yo estoy bien Además me he vuelto a encontrar Con mis antiguas amistades ¿Ah, sí? Pues mucho cuidadito Con volver a las andadas de antes, ¿no? ¿Sabe qué? Ya me estaban haciendo falta A ver, mi hijita Ya solo sé cómo le ha ido Está feliz ¿Cómo va su vida con Alejandro? No, papá Yo de él no tengo ninguna queja Él sigue siendo el mismo hombre amoroso El mismo hombre comprensivo Cariñoso, solidario Tierno Bueno, mejor dicho El hombre perfecto Todo eso está muy bien Pero... La familia, papá Primero que Se va a traer a Tatiana A vivir con nosotros La niña solo se amaña con él Y... Pues yo, ¿qué puedo hacer? ¿Aceptarlo? Pero el problema grave no es ese Yo estoy segura De que a esa niña No le caigo bien del todo Bueno, mi hijita Pero hay muchas formas De... De ganarse una niña Sí, pero... Estás bien rara, ¿oyó? ¡Ah, no! Y eso no es lo peor ¿Cómo le parece que a Laura Le dio por tratar de suicidarse? ¿Ah? Y claro, tuvo a este pobre cristiano De arriba para abajo Corriendo detrás de ella Eso me sé metida en medio De ese mejante luna ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad su cariño? Sí Eso me sé qué ha hecho Ay, de todo, papá De todo Desde portarme como la mujer Solidaria y comprensiva Hasta reclamarle a gritos Su falta de decisión No, papá Es que esto sí es muy complicado Alejandro, has hablado Por más de diez minutos Y no has dicho nada ¿Por qué no vas al grano? Yo creo que... Lo mejor es que no nos veamos Con tanta frecuencia Y creo que es mejor Para ti y para mí Que... Que nos alejemos Y nos veamos Únicamente El tiempo que sea Estrictamente necesario ¿Y a qué se debe la decisión? Digo, si se puede saber A muchas cosas Pero... En especial A nosotros mismos No podemos seguir Con una relación Tan... Ambigua ¿Te lo prohibió, Gabriela? Ay, por favor, Laura Ella no sabe nada de esto Las mujeres Tenemos muchas formas De presionar Para conseguir lo que queremos Eso no tiene nada que ver ¿Ah, no? ¿Y entonces ¿Por qué la actitud? Porque... Querámoslo, ¿no? No podemos seguir Dependiendo el uno del otro Porque... Si no, no vamos a poder Salir adelante Ni uno los dos Yo no te estoy pidiendo mucho Sí, ya lo sé ¿Entonces? Mira Yo ya no te puedo Seguir dedicando Tanto tiempo No me puedo quedar A dormir aquí No te puedo Seguir acompañando Al psicólogo Porque sencillamente... ¿Por qué interfiere Con tu vida con ella? Pues sí, de alguna manera Está bien, Alejandro No te preocupes Capté el mensaje Entendí tú Bueno, pero esto También te va a hacer bien A ti Mira, Alejandro Por favor, no pienses por mí Mira, yo no sé En qué va a afectar Tu nueva vida Pero estuve hablando Con Tatiana Ella definitivamente No quiere vivir más En esta casa Quiere irse a vivir contigo Bueno, ¿tú qué piensas? Que yo no voy a obligar A nadie a vivir conmigo Por compromiso Ni a ti Ni a nadie Es el papá de John Ya nos vamos A casa de la abuela Nos vamos directamente A vivir con Gabriela Tenga mucho cuidado Con ese tipo Es mañoso Resbaloso Usted sabe Nada, no se preocupe Pero muchísimas gracias Por la información ¿Cómo lo hiciste Para poner a María aquí? Porque Que yo sepa Tú estabas en guerra a muerte Con los Sandoval Conmigo Tenga eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.